Mediante el informativo TV San Jorge, en diferentes oportunidades se ha dado a conocer la problemática que se presenta con la comunidad indígena Yucpá, que reside en el sector norte de Ocaña. En medio de la cuarentena, la problemática se ha agudizado a tal punto de irse a la agresión verbal. Ayer desgraciadamente cuando se llegó al caso, que nos llamó ya la ciudadanía, los indígenas nos dijeron que no había pasado nada, la gente pues también estaba como un poquito como no va a denunciar, no va a decirnos nada. Hoy verificamos con los indígenas, pues es una pelea, es una riña que se viene casi día a día con esos indígenas. De parte del personero municipal, se vuelve a reiterar el traslado de esta comunidad indígena a un espacio con condiciones óptimas para esta población. Lamentablemente a través de toda esta situación que hemos venido pasando con el tema de la pandemia, el COVID-19, ha sido imposible por parte de la administración trasladar a esta comunidad Yucpá hacia un lugar más seguro para poderlo resguardar. En un comienzo el alcalde municipal había manifestado que se iban a trasladar para el colegio Fátima a través de una solicitud que le había hecho a las diócesis de Ocaña. En un comité anterior manifestó que ya no iba a ser posible el traslado hacia allá, porque tenían pensado acondicionar esas instalaciones para cualquier emergencia sanitaria, en temas de algunas camillas y poder llevarlas hacia ese lugar. Me acabo de comunicar con el alcalde municipal, me dice que en el transcurso del día de mañana, ya van a ser trasladados, pues se están comprando algunos implementos para la adecuación de ese sitio, entonces estaremos muy pendientes que de aquí al día de mañana ya la alcaldía municipal por fin pueda proceder con este traslado de estos ciudadanos de la comunidad Yucpá. Se espera el cumplimiento de lo dicho por parte del personero y la administración municipal, puesto que en una anterior entrevista se aseguraba el traslado pronto de esta población indígena a un refugio humanitario ante la crisis mundial que se vive en la actualidad.